Una serie de canciones muy re lindas que van a interpretar esta queridísima dama de la canción como es Gloria Sánchez y estos tres recios varones, varones machos de los instrumentos y de la voz que son los puntillanos. Chile canta con ellos. Esto pasó allá en Ancud, en la quinta Miramar. En uno de esos curantos los combos vienen y van. Era una fiesta caballa deportiva a las chilotas, pelearan los calminqueros y bomberos en patota. Hoy Arzún, Muñoz, Cholú, Zanzana, Huentén, Mayorga y el Choro Núñez con Yañez pelearon con quince astorcas. Doña Raquel transpiraba su filando a Don Joel y lo pedían prestado. Traigan al dueño de casa, yo quiero pelear con él. Los chilotes a la cancha. Don Joel con la zambora baila en la primera pata. ¡Venga! Y Don Michael Ramírez, a la maite. ¿Quién está el referente? A él. A los amigos chilotes entonces. ¡Eh, hermano! No se enojan los algueros, cosa seria, güey. Se armó, se armó la manza y mocha, en la ángel la quinta miramar. En la ángel la quinta miramar, venía calindo con alvarado, a sojar, a sojar con aguilar. Se armó, se armó, se armó la manza y mocha, los chulpas con su diable, los mancillas con los veras. ¡Ahora! Los guerreros, los haitianes y los margas con los menas. Los chulpas con su diable, los mancillas con los puras. ¡Ahora! Los caras con Bena y sí, los barrientos con parles. A los cabras radio, les pegaron otra vez. Más negros que un puré, le dejaron a Don Poete. ¡Eh! ¡Ahora! Los palminanos también van. Ahora, vamos a ver, cielito de mis sabores, ¡eh! ¡Miren! ¡A esta palmita de mi alma! Cielito, cielito de mis sabores, me dije, desde aquel día y muy nice, que te confesé cantando, lo mucho que te quería y morena, cienito de mis amores, solo una piranita era mi heredero de esos dos lindos ojos que tanto quiero y morena, solo una piranita era mi heredero de esos dos lindos ojos que tanto quiero y morena, eres como la agüita, floreca de río, hay sonora, desde entonces el cielo, allá va, allá va, por tu amor muero. Aro, 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 y nuestro saludo y agradecimiento por vuestra presencia en nuestro programa, gracias Gloria, gracias a los muchachos, el aplauso de ustedes para los puntillanos.